Bueno chavales, yo estoy por aquí por Marruecos Ha sido llegar, os voy a enseñar un poquito la habitación Pero ha sido llegar y ya me están tomando la polla Aquí ya de primera mañana Me han tangado Me han tangado pero nada más llegar, tal cual Os voy a enseñar un poco la habitación Un momento, antes de que le enseñes El que venía con ánimo de Pude regatear a todo el mundo Están regateados a ti No, es que la cosa es No la han liado porque yo pensaba Que se había pagado por internet la reserva del hotel Y resulta que no, eran 336 euros, 4 noches Hemos intentado pagar con la tarjeta de crédito Y nos decía que no porque No se podía, no sé qué, no sé cuánto Lo hemos intentado, no se podía Y le he pagado 350 euros ¿Sabéis cuánto me ha dado de cambio? Un euro, un euro Un euro catorce Y me debería haber devuelto catorce pavos Así que bueno, luego voy a bajar Y me voy a decir, amiga Tú me has tangado Tú me has tangado, eh Pay me Pay me Te guste Que me lo de bien, con Entonces bueno, eso Ahora veréis a ver si consigo que me devuelvan mi dinero Y nada Voy a enseñar la habitación Y esto va a ser un vlog Que voy a enseñar todo lo que vamos a hacer en estos cuatro días Espero que os guste Dejar un like si os gusta Bueno, esta es la habitación Con una tele de baño de la polca Un mueble ahí Un cuadro increíble Que no hago ni puto caso Un espejo ahí Por la cara Eh, mira, mira que guay El tripodeo Como lo estoy cogiendo ¿Qué pasa? El hotel Amazon 20 noreles como mucho Y por aquí El baño Y ya está Tampoco Tampoco hay mucho La verdad Está lleno de espejos Por todos lados Y ya está Bueno, esto es como la recepción del hotel Está bastante guapo Ahora para que se me caiga el móvil Ahí hay una piscina Que creo Se puede meter en la piscina Bueno, ni puta idea Pero voy a preguntar Bueno, voy a preguntar Y voy a intentar recuperar mi dinero Porque le voy a decir a Carlos Que grabe de estrangi Para que veáis Y escuchéis ¿Qué coño me va a decir esta tía ahora? Y esto es 1,40€ Esto es 3,50€ Gracias Esto es 3,50€ Y dame un... No, no, no Solo me recordo Lo que hice Te doy la muda Con Jajam Me doy la muda Con Jajam Pero... Bueno, pues Me ha intentado timar Como habéis visto Pero me la ha pelado muchísimo Y me la han devuelto Ahí está Ahí está Todo el dinero devuelto ¿Qué opinas? Muy bien Te he hablado bien, ¿eh? Sí Cuando aquella pensaba Que le iba a insultar Que no, que yo soy un caballero ¿Qué pasa, tío? Te van a comer Bueno, estamos en búsqueda del hotel Y... En plan del hotel de su hermana Porque no nos encontramos No ha puesto una dirección Pero no había absolutamente nada He intentado entrar por una calle Y dos señores Me han dicho ¡Eh! No, 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 no Yo ya he visto Yo he visto la luz, ¿eh? Pero bueno Nos estamos metiendo por aquí Por una calle súper oscura A ver qué A ver si podemos encontrar el hotel Y hacemos el chucheki Y se queda hecho Para cuando ella venga Bueno, chavales Hemos venido aquí A cenar en un sitio Ultra pequeño Ahora os grabaré un poco Como es Y vamos a pedir tajines Es el plato típico de aquí Estoy deshidratado Porque ahora os cuento Cuando os hago De aquí al final Tranquilamente Os cuento lo que nos ha pasado Porque vamos Y se hace muy bien Pero bueno Primero vamos a comer Tranquilamente Para ahogar la cena Bueno, nada Seguimos esperando todavía La comida Porque llevamos aquí un rato Y ha pasado Lo que acabáis de ver Unos chavales Celebrando una boda Que los he grabado Y uno me ha dicho ¿Tú, tú qué? Hombre Probable si quiero, ¿no? Si no, me cogen muy Y me lo borran A ver qué pasa A ver, prueba, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está rico? Voy a probar yo esto Está muy bueno Pues esto tiene que llamar Esto está bueno, ¿eh? Bueno, voy a probar ahora esto Que me ha dicho claro Que es tamal Es que no sé si son tamales Sé que igual es sabor Higo, higo, higo chungo Higo chungo Creo que es un higo chungo Voy a probar, ¿eh? Me da un poco de cago A mí es que los higos No me gustan Pero bueno Es que no sé qué es Yo no soy de higo chungo, ¿eh? Es higo, ¿a que sí? Bueno, nos hemos quedado Un poco con hambre, la verdad Hemos pedido cuscús No lo comí en mi puta vida Así que lo voy a probar Es arroz Está bueno Bueno, chavales Pues ya hemos cenado Tal Estamos en el hotel Os vengo a contar un poco Que nos han vuelto a timar Esto es increíble Por eso hemos encontrado dos O sea, estamos callejeando Con el Google Map Que el Google Map Se ha formado un tremendo porro Y nos ha llevado a saber Estamos buscando el hotel De su hermana y su prima Que vienen esta noche A las dos Que luego iremos a buscarla Y bueno, estamos buscando el hotel Para saber dónde está Y luego guiarlas Y tal Pues nos hemos perdido Una hora buscándolo Increíble Y hemos encontrado O sea, nos hemos metido Por una calle Y estaban dos Drogándose No es coña Se estaban drogando Y le hemos dicho Oye O sea, nos han dicho No, no Close Y nos ha Nos ha ayudado A dar toda la vuelta Pero que era una vuelta De a lo mejor Veinte minutos Y nos ha dicho Pero nos pagáis algo Tal, no sé qué Bueno, se lo has dicho Tú muy rápido Es tu culpa, ¿verdad? No, porque ha dicho Ah, que I help you You pay Y he dicho Bueno, vale Cuando ha dicho eso Literalmente No me ha dado tiempo A articular palabra Y ya el pavo Estaba literalmente En la otra esquina De la otra calle Esperando a que le siguiéramos ¿Sabes? Y no sé También era majo Y amada o cosa Pero bueno Lo mejor de todo No es eso Lo mejor de todo Es que luego se ha encontrado A su hermana perdida Que yo no sé Si era su hermana O su hermana La verdad Pero nada Que la hermana Literalmente Por un minuto Que nos ha acompañado A la puerta También le hemos tenido Que pagar Catorce lereles O sea Le hemos dado A uno Veinte euros Porque no teníamos Jiham De esto De cosa Que vamos a ir mañana Por ellos Y a lo otro Pues lo que Lo que he recuperado En quemado La tía de abajo Se lo he dado A la otra Pero Pero escucha Lo mejor de todo Es que la hermana No quería dinero Porque le ha dicho You smoke Yo creo que quería Hachis Realmente Y cuando le hemos dicho Que no Que we no smoke Ha dicho Ok pues Money money Honey Claro Me ha visto los tatuajes La gente me mira Se me queda mirando los tatuajes No me mira a los ojos Me mira al cuello No sé si se ve Me mira al cuello Pero bueno Bien Vamos a esperar A que vengan ellas Y luego a dormir Y mañana Pues vamos a hacer más cositas Que las veréis Chao Chao Bueno Bueno chavales Vamos a sacar dinero He cogido el saldo 350 Y os voy a enseñar Cuanto me van a dar Y luego bueno Os voy a enseñar El taquito que me han dado De chill Vale ya hemos sacado el dinero Me he quedado con esto Con este pelco Para bueno pues Para tenerlo por aquí Los demás lo he puesto en la mochila Pero es que me han dado Un fajo de billete Ya lo has visto Que no entiendo nada Hay cero comisión En el sitio ese Le he dado 350 euros Y me han dado 3.700 dirhams Y pues nada Vamos a dar una vuelta Y luego veréis Lo que vamos a hacer Bueno hemos venido aquí A un sitio que se llama Secret Garden A ver Y que Cuéntame algo del jardín secreto Vale Es un antiguo ríaz Que aquí son muy típicos Los ríaz De la mañana De la mañana La persona va a gustar En el sitio Es muy importante Porque venga como En plan de sistema De agua Ah esto es el riego ¿No? Exacto Bueno muy bonito el jardín Pero ya la verdad Me he expurado de hambre Vamos a ver Para comer Pues porque no me he expurado Y me estoy Muriendo Bueno para no llevarnos Todo el dinero Porque esto es un fajo enorme Igual que ella Tiene un fajo enorme Solo me voy a llevar mil Bueno lo vamos a llevar mil Y bueno Vamos ahora a comer Y luego a los cuatro Bueno vamos a comer aquí No sé cómo estará Vamos a ver qué tal está Pero bueno Tiene buena pinta Sandwich falafel with hummus Let's go baby Vale ya hemos pedido aquí la comida Pensaba que solo me he entregado esto Pero me han dado aquí más almóndiga Bueno esto se hagan almóndiga digo yo Vamos no tengo ni idea Bueno y aquí mi amiga me dice Oye ¿Y cuándo empieza un desierto? Así que yo tampoco sé explicarle Esa pregunta Si alguien en los comentarios sabe Porque yo no tengo ni puta idea Claro ¿Cómo sabes cuándo empieza un desierto? ¿En qué momento pasa de haber asfalto A todo arena? Vale ¿Dónde vamos ahora? Para montar en Quads Nos han dicho que solo podemos una hora En el desierto Voy a cogerlo yo media hora Y ya media hora Mi media hora va a ser A 200 kilómetros por hora La suya a 20 Pero bueno Cuando esté grabando grabaré algo Espero no caerme la verdad O bueno que no me tire Eh No os caigáis eh No os caigáis Y conduce bien Va a conducir ella primero ¿ αλλά qué hora? Come see Habibi Come see Hyku Ha 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 Ta et La dicht ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! Aquí, de postureo. No entiendo nada. Yo quiero coger el quad ya y estrellarme por ahí. Bueno chavales, ya hemos terminado los quads. Ella me ha grabado súper mal, lo vais a ver por aquí. Lo habréis visto ya. Mentira, he hecho un pedazo de vídeo al cabrón y él me ha hecho una puta mierda. A ver... Porque así sois los hombres. Una mierda no. No sabéis grabar, tío. Yo he grabado lo que he podido y mirad... Lo que pasa es que cuando os paren dais cursos de Fortnite para no hacer fotos. Es lo que hay. Y ahora hemos venido aquí. Que vamos a... En plan... A cenar, tal. Y a robarnos el plato típico, no sé qué. Bueno, os lo iré enseñando. Bueno, os voy a venir aquí a comer con un espectáculo. Que será ahí. A saber. Posa. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Real Madrid o Barcelona? No, coño. Joder. Si es que de verdad. Bueno, me viene un colega y me ha ofrecido 300 camellos por ellas tres. Así que seguramente si en el siguiente vídeo no salen es porque los he vendido y tengo 300 camellos. Yo creo que valgo 500 camellos. ¿500 camellos? Bueno, ahora se lo digo. ¿Carol? Yo no tengo precio. Activa tú. A ver, ¿esto qué es que nos han dado? Una sopa. Madre mía. ¿Sopa? La servilleta que... Mmm. De verdad. Está buenísimo. Ah, no me gusta. Bien. 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 No sé, es raro esto, ¿eh? Sí. Cuscus. Música Mirad los camellos. Mirad los camellos, chavales. Bueno, un perrillo ahí. A ver, nos han traído aquí esto. Voy a probarlo. Esto es un bizcocho, ¿no? Con vuestro permiso. Y esto, ¿qué? Esto quema, ¿eh? ¿Qué es? Que morruno. A ver, el bizcocho está bueno. Y esbabuena y azúcar marzo. Esto a mí no me gusta. Han encendido hoy una fogatilla. Yo creo que aquí van a cantar la de la nueva de Estopa, yo creo. Muchos son unos chicos sí. ¡Para! Un poco más. Un poco más. Un poco más. Otro. Un poco más, un poco más. No, 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 no. ¡Cargan! ¡Gracias! Vale, pues ya llegamos al hotel Estoy totalmente destruido Pero bueno, los quarts han... han molado Hemos estado también luego... Bueno, lo habréis visto en una especie de... O sea, estaban ahí cantando haciendo cosas muy raras ¿A ti te ha gustado? Y bueno, en plan, os lo recomiendo total Si venís a Marruecos Que compréis estas chuches Que están muy buenas Que no... Que no nos hemos comido Y nada, yo que sé Estoy totalmente muerto No puedo pensar ni nada Voy ahora a ducharme cuando esta señora de aquí cague Porque... algo que yo no sabía Es que las mujeres cagan O sea, ponedme en los comentarios si vosotros sabíais esto Yo... es algo que me pilla de nuevas Espero que no huela mucho porque encima he comido garbanzo Pero nada más que decir, la verdad Poco más, mañana no tenemos ni puta idea Lo que vamos a hacer Yo quiero ir a un casino Que hay No sé si nos cuadran los planes y tal Pero en fin, chavales Chao, chao, guapetones Los pasos de platones aquí son literalmente los padres Nos separan Nos separan Nos van poniendo en riesgo nuestra vida Bueno, increíble Pero... que encantamiento del Minecraft es esto Fire aspect Bueno, chavales, hoy toca un poco de turismo Vamos a ir a la Medina Las tumbas allí, no sé qué Hemos también... visto una puerta No tengo ni idea Y ahora estamos... No, Galicia No, Real Madrid Eso, coño, di que sí 1-1, que te vaya Eh... y nada Estoy... aquí, que no sé lo que es Lo pon ahí Eso sí que no sé lo que es Y quiero ponerme unos pantalones, la verdad Porque voy con estos... y estoy pasando una calor Que flipas Luego Carol también se quiere comprar una camiseta porque... Se la... se me ha manchado Así que bueno... Eh... como voy a estar turisteando Grabaré cositas, lo que vaya viendo Y poco más chavlata Esto... que no tengo ni... ni putida lo que es Una tumba Más tumbas aquí Bueno... creo que cada cosa de estas es una tumba Más tumbas aquí Que vamos, digo yo que será de gente importante O no lo sé, es que no hay ningún cartelito que ponga Ey, aquí está mi primo Esto no sé qué es Ah, mira, ha sido un cartel Que alguien se lo lea Venga Un abrazo Última sección del... de las tumbas El baño Hay una cola enorme Hasta para allá Para ver una tumba Que la verdad No vamos a perder una hora de nuestra vida Para... para ver eso Así que nos vamos ya ¿Por qué no es eso? Tal vez no sé qué Eso se queja porque grabo Me coma la polla Que está aquí esperándome Let's go Gatillo, ¿qué come? ¿Qué? Qué guapo, eh Es más fresquito, la verdad Más fresco Es que venía de negro, yo también Hombre, es que se ha venido con pantalón de chándal Pero ahora vas muy guapo ¿Te gusta? Sí, puro flow Bueno, esto es un cuartel De la policía De la policía Que no sé si se puede grabar, ¿no? Pero bueno En fin Espero que nadie me diga Nadie me diga Eh... Me diga el Mr. Police Me diga Amigo Para adentro, amigo Se han quedado aquí Que van a... Van a pintarse la mano No sé qué Van a hacer... De jena, creo Pero yo quiero un zumo Así que voy a ir a por un zumo Ahí Me he pillado un zumo de granada A ver qué tal está Tres euros me ha costado No sé si se va a escuchar Pero me he pillado esto de granada Que está muy bueno, la verdad Muy, muy bueno Aquí estamos A ver... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me han convencido Para hacerme esto Cuidado No te voy a hacer rotar Y la cara Ay, es muy bonito, Marky Sí, yo también Pero luego me preguntamos Es muy bonito ¿Es que te lo haces en hacer tus fotos? ¡No, gracias! Está bien ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Paná! 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 ¿Y esto qué? ¿Qué queréis? Espera, Natalia quiere unas sandalias Unas sandalias Hola ¿Qué tal? ¿Tú has regateado algo? No Tú no has regateado nada Bueno, yo estoy regateado porque la iba a cobrar 650, que son 65 euros por la sandalia Y ha sido yo la que le he dicho 400 Perdón, te has dicho 40 euros He cogido y he cogido y he dicho, y ese o yo el que he regateado EUROS 40 euros Ese yo el que he regateado Ese yo el que he regateado Vaya, amigo Envillosa Natalia ¿Quién ha regateado? ¿Ella o yo? Eh... Las sandalias Las sandalias Las sandalias Ha sido Carol Pero bueno, luego él ha sido entre todos Adiós Amigo, amigo Bueno, chavales, hemos llegado al hotel Llevamos toda la mañana turisteando Me duele aquí He comprado cositas para... bueno, un regalo para mi madre Luego lo enseñaré Porque ahora me da un poco de pereza quitarlo de la boca Bueno, venga va, ahora lo enseño Y ahora vamos a ir a comer un buen kebab Luego lo enseño también Y nada, bastante, bastante chulo Sigo diciendo que la gente, muy amable, eh Y todo muy barato Hemos regateado un par de cosas Os lo voy a enseñar Y poco más Carolina lo voy a decir Jamaica, Jamaica Come to Jamaica Y ya está Voy a echar un meón Y a ver si cabo ¿Las mujeres cagáis? Bueno, vamos ya para... para comer nuestro kebab Nuestro ten es este Este que está ahí Y el kebab está para allá Está muy cerca, la verdad Tengo un hambre ¿Tú tienes hambre? No lo sé Yo no soy de kebabs, en verdad Pero... Nah Yo no soy de kebabs, en verdad Hace un montón de años que no con kebabs Mira, cuando te ibas allí a tomar por culo Pedías kebabs Siempre O más magas Pero kebabs Puede ser que sea verdad Me callo Es verdad Siempre pedía en la casa esa de kebab Pero yo no soy kebab Si es un kebab Nah Se considera kebab La carne mecha del kebab Aunque no te la comas en ninguno Es kebab Corta, corta Cortan las patatas Pero madre mía, tío Que puta hambre Esto... Esto es chili Pero... No creo que pique mucho Después de medio año para que nos traigan las patatas Porque vamos Aquí le tienes que repetir las cosas 20 veces por lo menos Voy a probar una patata con chili Pero picada de cojones, eh ¿Sabes qué? Era porque esta mujer no sabía español ¡Dios! Pero está bueno, está bueno, está bueno ¿Esto qué es? Este es el latte Polvo La pista desde arriba Bueno, es la hora del rezo Por eso se escucha lo que se escucha Porque, o sea, también la hora del rezo es a las 6 de la mañana Y ayer nos levantó el rezo a las 6 de la mañana Hoy también Y yo creo que mañana igual Eso, amigos A rezar Bueno, no sé dónde me han traído Yo creo que aquí Nos van a soplar todos los... ¿Cómo es? ¿Dirhams? 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 Pero bueno, es bonito el sitio ¿Dirhams? ¿Dirhams? Aquí vamos La peña va a decir ¿Este tío qué hace grabando? Pero... Una planta ¿Pero qué es eso? ¿Lentejas? Sí El primer platito que me han traído Y de molacha por aquí Lentejas Y rinjina Aguacate Aceitunas Y chimichurri ¿Chimichurri? No, es como pisto ahí Bueno, esto es lo que voy a comer Con puré Carne Esto que ravioli Pero vamos, que ravioli ahora viene Uy No hay nada Tú igual Y ahora vendrá Ah, mira Ahí viene Socio Ahí, tallines Olé Toma Dí que sí A ver A ver A ver Arriberechi Pum Hola Pichi Bueno pues acabamos de terminar de cenar Tranquilamente ha estado muy buena la verdad la comida Y nada Y nada ¿Dónde vamos ahora? A tomar algún sitio que nos han recomendado Le Salama Marrakech Le Salama Marrakech Le Salama Marrakech Y bueno nada Aquí sí es verdad que hay muy pocos sitios que le venden alcohol Así que esto es de los pocos sitios donde venden alcohol Salama Marrakech 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 ¿Cómo se echa esto? Pero primero la sal Esto es enorme Creo que va a orbitar Ya, ya Yo me lo voy a abrir a poco ¿Quiero decir? Una Pero espera, primero que iba La sal, luego el chupito y luego el limón No, primero va el chupito y luego la sal y luego el limón No, va primero la sal Primero la sal Primero el chupito y luego el limón Vale, búscalo Búscalo Debatiendo y que va primero Primero la sal y luego el chupito Primero la sal y luego el chupito ¿Ves? El pecito no dice eso Ya claro Pero estamos en Cancún o no? No A la verga voy Venga, voy también Dios, pero no sabe de primera vez No, no La cara, Juan, la cara Bueno, después de perdernos De perdernos De 20 minutos Porque Vero Ha decidido meternos por 30 gallejones Que estaban todos cortados No, Vero, no Google Maps Google, Google Google No, Vero Ya nos hemos a... Nos hemos... Madre mía como los caballos Nos hemos encontrado Claro ¿Queréis ir en calesas? ¿Queréis ir en el camello? No ¿No? Caballos son, no camellos Que son camellos Que son caballos Que son caballos Ah, son caballos Claro A la verga wey El alcohol Buenos días chavales Me haces levantar aquí Me haces levantarme aquí a las... A las 8 de la mañana Dios, no me lo creo En plan... A ti te va a dar por culo Pero... Es que es súper fuerte He soñado esta noche Con mi colega de Sanse En plan... Pero que estabas tú y te lo presentaba En plan... Y me pedía una foto Y eres tú quien nos lo hacía Y me estabas mirando con cara de... ¿Qué es este? Pero que luego había un asesinato Esa misma noche ¿Vale? Y mira quien le ha dado like a mi historia Mi amigo de Sanse ¿Y el asesinato cuando es? El asesinato después Bueno, estoy flipando Me he levantado... Me han hecho levantar a las 8 de la mañana Porque ahora vamos a ir a Palmerar Con un squad y tal Palmerar Palmerar Y hemos venido aquí a un sitio Hemos venido a un sitio A tomar café Y comernos unas tortitas Que a lo mejor las tortitas Tienes pelos aquí Que mono Normal Y si son nada No te interrumpo cuando tú estás grabando de intro No, pero no Sigue, sigue No, no, me voy a poner igual que tú Eh... Ahora tengo que repetir, eh Ahora tengo que repetir Voy a coger La voy a grabar cuando estoy grabando a ella La voy a grabar Y la voy a molestar Vais a ver la verdadera cara De carito al aparato Sí Bueno Nada, eso chavales Que vamos a desayunar Ahora os enseño Me ha hecho levantarme Es ir todo dormido Bueno Eso es lo que nos han traído Esto no sé lo que es Me lo he comido Pero está bueno Es como una arepa Tortita de trigo, ¿no? En plan No tengo ni idea Pero lo que sí que Aquí el azúcar viene en azucarillo En cuadrados En cuadrados Y me parece gracioso En España también Bueno, ahora sí Eh... Vamos a empezar a... O sea, estamos esperando para coger los... El squad Vamos a ir ahora en plan Creo que son como dos horas o así En taxi Y... No sé qué coño es esto Pero mira, es enorme O sea, es como un parque O... O a saber Y pues nada El día de hoy Va a ser un poco más de chill Luego por la noche Quiero ir a gastarme Todos los dirhams Que me quedan En el... En el casino Y... Pues nada más Lo que me sorprende de Marruecos Es que... Bueno, Marraguets es que está todo lleno de... De gatos Literalmente He visto... He visto como tres o cuatro perros ¿O no? Bueno... Y de burros ¡Vamos! 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 Heyre... Vale... Y... 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 Más... Y... Y... ... Y... ¿Qué pasa, mi colega? Nosotros aquí en el palmeral, la verdad es que no hace calor, en verdad, se está... se está de puta madre. Me han hecho la bronca por derrapar, pero no lo entiendo, o sea, vamos a ver, hay piedrecitas como estas, ¿vale? Y voy con un... no, no, me han dicho que no. Me han dicho que no gire rápido. Cuando le han explicado, ha dicho no drifting. Ah, pues yo no lo he escuchado bien, no lo he escuchado bien. Ha venido el tío, nos ha parado y ha dicho... Eh, no lo hagas otra vez, o te quito la llave, y me han quitado así el contacto, y he dicho, bueno, no pasa nada, no lo voy a hacer otra vez. Y le seguí haciendo así, no pasa nada. Nada, el Maki, que se va a quedar sin motor. Nada, le estoy explicando de que el tío este... Pero es que vamos a ver, unas piedras como estas no voy a derrapar con el Mustang. Eh, ¿de qué es la operación? ¿De corazón? ¿De pulmón? ¿De qué es? De chacho. Madre mía, no he puesto los pantalones, mira tú. Madre mía, no he puesto los pantalones. ¡En el lugar de la fiesta! ¡En la fiesta! ¡En el lugar de la fiesta! ¡En la fiesta! ¡En el lugar de la fiesta! no sé si escucha dice nada, hemos venido los 4 bastante bien, recomendadísimo y bastante barato, creo que han valido 25 euros, no, 20 euros cada uno, así que bastante bien, nos han dado nos han dado un no sé, un temor uno o algo así, bastante bien y nada, ahora vamos a ir a comer algo y luego queremos ir al casino que está, hay que coger un taxi y tal y a ver que tal, no sé me apetece, sí son 15 minutos en el coche y 40 minutos andando y hay que cruzar una carretera enorme mejor taxi, ¿no? sí, y bueno la enfocaría a ella, pero es que se está cambiando y a ver, yo no estoy viendo nada, en plan tiene como una manta, pero por si acaso se ve algo, no la voy a nombrar a menos que pagues mi only, no se enfoca Allah a ver, lo bueno de venir con una lo más parecido a una top model que he conocido en mi vida eso es un piropo, ¿eh? es que todo el mundo le está o sea, le mira todo el mundo eso es una locura ¿qué sientes? ¿qué te mira todo el mundo? me la pela ¿ah, te la pela? se ha acostumbrado la vida, ¿sabes? a mí, bueno, me miran pero me miran el tatuaje y mucha gente me dice nice tattoo sí, en plan, le dicen muchísimo aquí se quedan flipando con su tattoo y siempre le dicen que que valiente claro un tatuaje aquí duele un montón, ¿sabes? la paga doble tanto 40 de fiebre estamos yendo a un italiano y venimos hablando que es que aquí la contaminación rollo es una locura sí, noto que me estoy muriendo de respirar tanto humo claro, porque aquí está todo el rato pasando motos de hecho ahora por el día no se nota bueno, sí se nota pero por la noche se nota más que hay como una nube de de, bueno, de contaminación ¿no? al fin y al cabo es como como son calles en plan súper estrechas y todo el rato son motos constantemente polvo, arena, tal es que es horrible, de verdad yo lo llego a saber y me traigo mascarilla al mirar como están los coches todos llenos de polvo y esto al rato pasando pues eso, motos y de todo pero bueno imagino que la gente de aquí estará súper acostumbrada pero claro nosotros fíjate que en Madrid pasa un montón de coches y tal pero nada que ver nada que ver pero nada que ver es todo arenoso en plan tengo taz todo el prato con polvo sí bueno, hemos venido aquí a un restaurante a un italiano le hemos pedido una calchone ¿tú qué te has pedido? pasta bolognese pasta bolognese yo me he pedido una carbonara que me encanta lo único que sabemos es hacer los hombres para conquistar a las mujeres ¿sí o no? y pues nada más que aproveche así tenga tu sí con carbonara mi simia estamos yendo a cenar porque al final hemos dormido la siesta que se ha complicado íbamos a ir al casino pero le ha dado una alergia y le ha empezado a salir ronchas por la cara era como en plan como el de Shrek por lo mismo le ha empezado a salir ronchas por la cara se ha vuelto un poco ogro la verdad ¿sí o no? no había nadie que decirle nada le ha dicho oye vamos al casino como si fuese un gato enfadado pero si mira enfoca nuestro ojo porque el viaje hace milagros pero aquí tenía un ronchón si hago así se nota un poco pero bueno vamos a ir a cenar así que plan de casino F estamos comiendo aquí a ras de carretera y yo creo que me voy a pedir mi plato plato gay esto es nuestra cena de hoy a ver que tal tengo una hambre esto no es un kebab es como un sándwich rara bueno amigos pues estamos ya en el hotel al final la misión casi nos ha complicado porque estaba como a 20 minutos en coche y teníamos que pillar un taxi estamos cansados tal y encima íbamos a ir esta tarde pero a la señorita le ha dado una ¿eh? quiero alcohol en men entre que me hubieras maquillada entera con cara de muerta y pidiendo alcohol en men abajo una junkie bueno pues casi nada y que no hemos ido al casino porque le ha dado una reacción alérgica tal no sé qué y al final pues hemos salido hemos cenado el kebab ay coño que susto hemos cenado un kebab me huele ese pie es igual mejor que ayer es que mirar que pies más bonitos tiene bueno eso que al final nada pero en fin este viaje ha estado bien la verdad la cultura de Marruecos me sorprende o sea yo tenía una mala expectativa bueno no sé si una mala expectativa pero yo tenía como prejuicios o sea si yo tenía prejuicio pensando de que iba de que no me iba a gustar que iba a pensar que la gente pues como muchos ¿no? que hay en España que son algunos muy tontos pero la verdad es que no y no me no me funéis por decir esto porque es la verdad o sea en España hay gente que se les va a la pinza en general pero bastante bien muy amable la gente te ayuda en lo que en lo que necesites si que es verdad que algunas personas mayores si si que te miran mal o se quedan un poco mirando pero bueno pues su cultura al fin y al cabo y en fin pero bastante bien nos vamos a Cancún en 7 días y pues nada también haré algún que otro vlog nada más amigos chao chao un besito dadle a like suscríbanse dejen en los comentarios que os ha parecido lo que habéis visto y nada chavales adiós un besito despide di adiós un besito